Nacional España presentan el proyecto pedagógico con Jesús niño a la misión las obras misionales pontificias en España han presentado el jueves 21 de marzo en Madrid el proyecto pedagógico con Jesús niño a la misión con el que se busca fomentar en los niños desde pequeños la formación misionera la presentación que ha tenido lugar en Madrid en el salón de actos del banco sabadell con la presencia de un grupo de educadores contó con la participación de fernando alberca profesor escritor y comunicador quien habló sobre niños felices niños misioneros el profesor describió en su intervención cómo conviene a los pequeños conectarse con otros y ayudar a los demás señalando que el ser humano está hecho por dios para poder conectar sin que el otro pida ayuda y recalcando que el ser humano siente emociones desde muy pequeño y está preparado para todas las ideas están preparados para dios para darse cuenta de los milagros para darse cuenta que las cosas no son tan fáciles como parecen el proyecto ya ha tenido una especial acogida en américa latina también se han hecho solicitudes para que la iniciativa sea traducida al inglés y francés y se ha presentado pronto en áfrica y asia y